La puta vez en la vida Vamos a ver si carga esto Menos mal que no lo tengo que actualizar Estoy ausente Pero en directo, también Estoy ausente, vale, estamos en directo Por fin, bien, 10 segundos Nada más, 15, tú reventás Muy bien, increíble Twitch Grande, increíble, bueno Lo que decía, estamos en directo Compañero Adri, bienvenido, loco Bienvenido, crack Y bueno, no sé si el Chris Estará por ahí todavía o no, pero se supone que está por ahí Ahora ya hablarán cuanto pueda, que estaba Ocupada la señora, y pues nada Hoy tenemos Rutita en The Crew Bienvenidos a todos también al directo Como siempre, ya saben que Los estamos haciendo en Twitch, aviso por si hay alguno perdido Porque hay muchos preguntando en YouTube últimamente Así que sí, los hacemos por Twitch, los resubimos a YouTube Y pues hoy, como dijimos en la comunidad Tocó Supermoto, vale, en este caso Me voy a mirar la chuletita un segundito Que me salgo aquí del chat Tendríamos la Kawasaki KX450F, vale Que es la que tengo yo por aquí Es esta Vale, ahí la ven Bueno, más, lo pone aquí Mira, lo pone aquí todo Si es que No sé para qué me hice la chuleta Y luego por aquí tendríamos Las otras dos Que serían las KTM XC450F, si no estoy mal, vale La lleva tanto el compañero Afro Que aquí estaría Vamos a darle una vueltita por aquí Como la del compañero León Tomás Vamos a dar la vuelta por el otro lado A ver si esta la pone No la pone, ¿no? Bueno, por lo menos te pone que es KTM Mira, de algo te sirve Vale A ver, lo que me comentaba el compañero Afro Muy importante Bueno, si no lo lio con las cámaras Perfecto Decía que el morro de la KTM Era como más agresivo Que el de la Kawasaki No sé yo, ¿eh? Depende de lo que entiendas Claro, depende de cómo entiendas Lo de agresivo Porque, claro Bienvenido Carvin Bienvenido Debes Bienvenido Mauro Bienvenido Tomás Ocampo Y bienvenido Afro Buenas noches, señores ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas noches, señores Mira, llegó el Chris y todo Para saludarles Si me gusta Buenas noches ¿Ya terminaste de hablar por telefónico? Ya, ya, ya Estoy Ah, sí Y otra cosita Ya que estoy aquí hablando Y el compañero Hierro Hizo el favor de dejarme la intervención Les quería pedir mil disculpas a todos Primero, por el atraso Y segundo Ya saben que el juego es un poco La mierda Y no me dejo ni la de equipo, señores Dilo bien Mierda Pero a ver A ver A ver, sí me parece Sí me parece que en parte es culpa del juego Porque el otro día Este hombre estaba jugando conmigo Y había una tormenta fuera de su casa Y le iba bien el internet Pero hoy que no hay nada Literalmente no le funciona No se le mete en el equipo Entonces Bueno Hierro, me gustaría hacer una aclaración ¿Cuál? Antes que nada Que el compañero Chris No debería pedir perdón por el retraso Porque eso nació con él Entonces Yo creo que A ver Te la acabo de llamar Vamos a empezar el directo Nada más empezar O sea yo Pero ya empezó Por lo que me retrasé de tiempo No bueno Porque estamos echando medio tarde Y ya pues entonces De momento El Hierro Pues es el que sigue la ruta Y si es que yo En algún rato Me puedo unir Bien en buena hora Si no sigo por ahí Ok Dice Cristian Pérez Que ya está por ahí Bienvenido también al directito Loco Y porfa Si puedes escribir Con letras normales Que ya de por sí Me cuesta leer en español Como para leer con español Y con letras Vale Voy a sacarla afro Porque creo que tiene buena internet Por si acaso El Chris le da por unirse La verdad Porque no lo creo Pero bueno Para ver si lo intenta Y nada No estoy Estoy en eso Las dos motos Están a menos de 50 mil Si no estoy mal O sea son motos súper baratas No te vas a volver loco Y a ver Es lo que es O sea Es un cepo Hasta que lo mejora Y luego lo mejora Es correr un poquito más Pero bueno Igualmente ya saben Que vamos a intentar ir de chill Y voy a intentar conducir real Ya me dicen ustedes Si quieren primera o tercera persona Y si no pues Yo iré tirando como vea Eso si Ah si llego Dime Ah si tienes que Tener en cuenta También que si Si quieren unir Tienen que ser las motos Estas Loco 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 Ah claro Hago la gracia Ya vienen todos ustedes ¿No? Repetir Claro Hombre ya que estamos Para quedarnos atrás Madre mía Hombre a ver Yo no es por nada Pero La conducción No es un poco Como decirlo Como Como opel O sea Como que giran poco Las motos Y tu que sabes Si no las has probado No me refiero a quien lo vea Me refiero a quien la haya probado Porque Después de un rato Dando vueltas Para buscar sitio Y tal En curvas Por ejemplo Si que son Vamos a decir Lentas y tal Parece que se comporta lenta ¿Sabes? Incluso teniendo las habilidades Subidas Para que la moto gire rápido Opa Por cierto Ahora cuando ¿Qué tal le sientes a la moto? Hombre Mientras voy de chill La moto va guay También le voy a subir un poquito el volumen Porque Pensé que iba a ser todo un poco más ruidoso Por el tema de que íbamos a estar juntos Y tal Pero no Parece que no es tan ruidoso Sé que se escucha bastante baja Así que Me voy a parar aquí un momentito el señor Le voy a subir el volumen Súbaselo compañero Espérate Espérate Que estoy dando un par de vueltas aquí al muelle Y tampoco me quiero lidar mucho Estoy mirando normal Ya que estoy Yero ¿Tú que prefieres ¿Una KTM o una Kawasaki? En la vida real Si es de este tipo de motos O una moto de Cross KTM La verdad Si, si, si La Kawasaki Es como que está más enfocada A las motos Exacto Me da como más confianza O sea, si, si Es como que están más, sabes No sé Por lo menos desde mi punto de vista También Dice A ver Obvio solo miren Las cubiertas Supongo Claro, obviamente Puedo entrar A ver De momento El Chris está intentando Entrar al equipo ¿Vale? Y no es que Le voy muy bien Mira atrás Ah vale Que ya estás en el equipo Mira atrás Hostia Pero cuentas motos verdes Ahí Ya ya Me dejó Me cago Sabes que tuve que hacer Tuve que cerrar el juego Y abrirlo con tu invitación Y ahí me dejó Ah pues mira Pasa adelante si quieres Y así voy detrás Lo que me quito el mapa ¿No? Ya ya Ese es ese ¿Tú crees que te dure? Espérate ¿Tú crees que te dure? Tú te ves bien No tienes mucho lag Te ves fuerte Yo creo que No todos bien Estoy ya dentro del equipo Una vez adentro Ya estoy bien Y Sí yo creo que sí A ver Si quieres dejártelo afuera Tampoco hay problemas No, no Me lo quito Mientras salgas O sea Mientras el internet te dure Como para salir del puerto Yo creo que ahí voy bien Así que Ya saben Ahora ya pueden ir adelante Lo siento Pero no es guapo Porque A ver Un momentito Lo siento Pero no es guapo Porque consiguió entrar A Lugamer Pero bueno Ten en cuenta Que hacemos muchísimas rutas No solo en este juego Sino en GTA también Y entra más gente Entonces pues Quieras o no Está bien Claro Se podrá acabando entrar Dime Vale Eso No 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 Porque ese que se expulsa Sigue la sesión What ¿Cómo? No entendí el comentario Hombre Ahora si no Mucha moto Yo soy de KTM De dos tiempos Dice El AVE Yo de motos Entiendo la verdad Pero Sé de ciertas marcas Y sé de ciertas motos Que sí me gustaría O sea Por ejemplo Una moto de De calle Como tal Obviamente Uno de KT Monster Estaría bien ¿No? Pero también Una Suzuki GSR Pues mira O GSXR No sé si la GSXR Creo que es la 1000 Y la GSR La 600 Para abajo O algo así No tengo idea Yo Oye Yero Pero ¿Sabes qué pasa? Ciertas parecen medio Opel ¿No? Porque nos tiran mucho Aquí en la curva Pero luego cuando corre Diría que sí Diría Sabía que se iba a comer La 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 Tuve los nombres Sí Los ID Sí Los ID Y por qué Se están estampando Todos Que les hace gracia Estamparse No sé Si quieres De vez en cuando Le puedes pizar un poquillo Sobre todo Cuando salgas de ciudad ¿Vale? Ya ya Por eso Por eso Ahorita vamos A ver A ver La primera persona La voy a poner Solo un ratito Para que Vale Para que lo vean Y tal Para que tal Pues si no Por cierto Recuerden No sé muchos caballitos Por favor Pues eso Es que los caballitos Acaban en bugazos Inmortales Algo que siempre me ha gustado De ir en las motos Es acercar la rueda Mía a la rueda De talante Me parece No sé Gracioso No sé Me parece gracioso Sobre todo Si chocan las dos ruedas A día real Porque te mata ¿Sabes? Bueno mira Y ese cambio de carril No, no, no No sé Que nos quería pasar Acá Pero el otro Se quedó Trancado Dice ¿Qué moto es la mejor La Ducati Super Superleyera? Supongo no Pero tampoco Me suena Aunque Es Superleyera Creo que es de Lambo O algo así Si no estoy mal Pero bueno O la BMW S1000RR A ver Ni puta idea No sé de moto Yo creo que tengo A ver Mira Yo creo que tengo La BMW Esa que dice Yo la BMW También la tengo Sinceramente No tengo la A ver Ahí dicen que Loogamer Dice que corren lo mismo Puede ser Por el tema De que yo pienso Que los vehículos Están un poco Capados Todos ¿Me entiendes? Que sí Que habrá un poco De diferencias Pero vamos Que llegan a casi lo mismo Sobre todo Cuando están mejorados A tope Y la BMW S1000RR Ya saben Que la he cogido Bastantes veces Como moto deportiva Y es muy buena O sea Y es muy bonita Las cosas como son El detallito De que un faro Sea diferente al otro Me llama bastante la atención No me parece tan feo Como en otras motos Por ejemplo Es algo que a lo mejor A simple vista Dices tú Es feo Pero luego empiezas A ver la moto Y dices tú La queda bien A la coña Si fueran A lo mejor Normales Los dos faros No te gustaría tanto Ya Suele pasar No cabe duda Es como Sabes el coche este Que no me acuerdo Del nombre exactamente Pero en la vida real Que se le levantan los faros Hay muchos coches Que se le levantan los faros Muchos Hay muchos Por ejemplo Es super Es de la película Esta de regreso al futuro ¿Te imaginas? Si ¿Cómo que si? Si ese tenía los faros planos Que no Que hay uno que es parecido Cojones ¿Dónde es el nombre? Ya Es que hay muchos parecidos Hay Mazda Hay Nissan Al auto fantástico Al negro No, no Vale Ahora lo busco en Google Mi colega de Google No sabe todo Vale, vale Pero a ver Nadie termina esta partida Y chico Ya no Las nuevas ya no Tienen el faro distinto Pone Lucas Hostia Pues me cago en la hostia Menos más que no me gustan las motos Aunque en verdad Da igual Porque piensa que al final Si la moto que te gusta Es más vieja Te la encontrarás más barata Normalmente Entonces ahí a la coña Saca el beneficio Obviamente Dice Jero te preguntan algo Ah bueno Preguntan Adri Que si es el Miata El Mazda Si, creo que si Es muy pequeño Pero muy pequeño Es chico Pero tampoco muy pequeño No sé Bueno Pregunta para Jero ¿Qué opinas de la actualización de The Crew Que van a poner una nueva Yamaha de pista? No he visto la nueva actualización La portada me parece horrible La verdad Está bien, no En todo lo que gabe Pero me parece horrible No sé por qué es azul y roja No sé si es de la anterior o de la nueva No lo sé Pero ahora sale así Cuando estoy jugando Y lo único que he visto Que es eso de la moto Que me acabas de decir tú Pues mira Oye Tremos más vehículos Mejor no me voy a quejar A estas alturas del juego Esto tapa Lo que lo uso Puede que la compre Puede que no Depende Puede que sea alguna rutilla No lo sé Ya veremos Dios, el coche ese Agüita, eh Oye, Jero Viste al rato de salir de la ciudad Viste que un avión falló en el carril De la vía ¿Un avión? No te entendí Claro Aflojame un poco lo delante Cabeza Pase una fotito Vale, vale Ahí, ahí Vamos de chistete Ya, parece ahí Parece ahí Bienvenido Seguir también Al directivo Buena noche Me dieron el Ah, sí Yo lo vi Mira ¿Qué es eso? Pásame una foto por Discord Así la miro El Cohen No sé si han visto ese Cohenice Que tiene Que es de dos puertas Pero es para cuatro personas Ese que tiene las puertas Medio grandotas Yo qué sé, manu Y habla Pero bueno Es muy bonito Te gusta Tienes un internet un poco Sabes Pero bueno Así me puedo dejar Alejarme 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 Uy, qué falso Qué raro Que de Gris se vea algo falso Nunca Nada de Gris No es falso Nada Que dice Es un juego más realista Que en ellos Sí, sí Sobre todo por los bugs Oye Hablaba de ese carro Con Cris por Discord Con razón te lo sabías Porque si no Porque tú de coche Lo mismo que yo, menos Hay una Suzuki SXR1000 Esa moto también está guapa Sí, esa moto Sí me la acabaré comprando En algún momento de mi vida Para alguna ruta Pero como estoy siempre Con algo de dinero guardadito Por si acaso Pasa alguna cosilla Como estas actualizaciones Y tal Vamos tirando Pues claro Ya veré Podríamos hacer una ruta de moto Así Dentro de poco De motos deportivos Ojalá Pero la prefiero de coche Ya, yo también A ver Yo dentro de poco Me saco el carnet Ya, tú sabes Pero tu coche No creo que sea como Bueno, de guay Algo es algo Algo es algo Písalo un poquillo Hombre Si vas a tirar por ahí Y ve avisando Hacia donde giras Con antelación Para que la gente No se pierda Ahora, ahora, ahora Nada Por él también Vaya Mira Y eso es lo que pasa Por dejar pasar A un NPC Que te frenó en la cara No, que me vino otro Y me reventó Vaya Venga Y aquí si le fijamos Un poquito ¿A cuánto más o menos Será? No te pase Lo suficiente Para no matarte Y para poder frenar Si le es necesario Yero Dime ¿Tú viajarías a Italia? Si Obviamente Bueno, ya ¿Tú lo que? Ahora mismo No te imagínate ¿Qué te dicen? No te imagínate Es que claro Es que la pregunta De mi helada Lo que pasa Es que se me fue la cabeza Y no ¿Sabes? No lo dicen Pero Claro Mira Tú imagínate Que te dicen ahora mismo Tienes que dejar De subir vídeos Y de grabar Y tal Pero Te regalan una casa En Italia Donde tú quieras ¿Lo harías? No Si grabas vídeos Lo que me gusta Para qué coño Voy a dejar hacer Lo que me gusta Aunque viva En un pozo Cabrón O sea ¿Sabes? Ojo Claro Pero Y aunque me la pongas En Noruega En el mejor sitio O en el sitio Más vikingo Que te has imaginado O sea Y si te dicen Que conoces a Thor Tú eres tonto Pero tú eres tonto Pero te imagínatelo Te imagínatelo Yo conozco Yo conozco un Thor En la vida real ¿Qué? Sí Pero si Si hablo de él Ya se hace todo el spam El solo Porque claro Ya sabemos Bueno No lo saben Pero lo sabrán Entonces Bueno Igualmente A ver Que tampoco tal O sea Yo conozco un Thor Y lo sigo en Instagram Porque O sea Venden como ¿Cómo se llama? Aceites de barba Tío Y Venden cosas interesantes Como cepillos y tal Para la barba ¿Aceites de barba? Y son vikingos hermano O sea Sí pero lo que me gusta Son que tienen como Cosas en plan cepillos y tal Eso me mola También sigo otras páginas Ahí en el Instagram De Ropa También Vikinga Hay ropa también actual Que la hacen ¿Sabes? No ropa así en plan Antigua Es más Por la cara últimamente Que yo me quedé flipando Están haciendo Panty vikingos Cabrón O sea Es una cosa muy extraña Para mujeres obviamente Sí 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 Pero o sea Se ven bastante bien La verdad ¿Sabes? De esto que dices tú Es raro Pero Lo podría haber puesto En alguien por la calle Perfectamente Y no porque sea vikingo Precisamente Porque Oye Jero Oye Jero ¿Qué tal? ¿Has comprado alguna vez Algún producto? Ojalá Son muy caros cabrón Ese es el problema Yo Ah bueno No me imagino No me imagino Claro Sí se ha de ser caro Además te recuerdo Que con lo que me venga De frutube Cuando llegue Me tengo que comprar Los cascos Que por cierto Ya los encontré En internet Iguales a los míos Pero negro y rojo Porque no hay rojo Por lo que se ve Y Un mando Muy urgente Pero muy urgente Así que Como para gastarme dinero En otras cosas ¿Sabes? No 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 Oye Jero ¿Sabes también A tú A qué página De estas metiendas Sigues? Yo lo sé ¿A quién? A una A una página Que vende ¿Cómo se llama esto? Un molino eólico Casero Un molino No, no lo sigo Caron Eso me salió En publicidad Como tal Tal cual ¿Tú te imaginas Estás un día En tu casa Y decís Yo Si me apetece Un molino Un molino Casero ¿Cómo? Un molino eólico Un molino casero ¿Y para qué lo quieres? No sé O sea Te acabo de decir Imagínate estar un día En tu casa Y decir Yo Si me apetece Aquí está trabado Van a ser de nuevo Ruta de hipercar No sé Ya veremos Tío De momento Tengo pensado Lo de las motillos Y Si es que me compro La Suzuki O si es que sale Alguna moto nueva Ya que lo estuvieron Diciendo por ahí Y ya estaría ¿No has hecho Ninguna ruta de coche Solo Mercedes Ben No lo sé Pero diría que sí ¿No? Sí 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 Una vez Una vez Se hizo ruta Y yo Sí Recuerdo Que era una monobarca Cuando se hizo ese tipo De monobarca Ahí Sí Hombre Recuerdo que En la playlist del canal Hay como 200 videos de Groove Fácilmente Y ahí Pues pueden ver Pero 200 Los bots son la hostia En mis tiempos No teníamos estas cosas Dice Hombre Por lo menos Tener un poquito De juego Al chat Ya que por ejemplo No tenemos PC Bueno no tengo PC Obviamente Y no puedo poner alertas Y demás cosillas Ojo Y era una alerta Te dono 1100 pavos No puedo No porque no están habilitadas Las donaciones Porque Twitch no le da la gana A monetizar Básicamente Tal cual Sobre todo por lo que he dicho En 800 videos En Youtube Todo bien Todo correcto Cambio la normativa Igual que en Twitch La cambié Me la aceptaron Sigo monetizando Vengo a Twitch Y me dicen No hay un error Les digo No hay ningún error Porque lo estoy poniendo 20 veces Si hace falta Literalmente Incluso yo creo que lo he puesto Más de 20 veces De todas las veces Que lo he hecho Y no hay ningún error O sea No me jodas Ni en mi cuenta de Google Ni en ningún otro lado Ni pingas cabrón Y me dicen No, no te podemos ayudar Los activos No sé qué Yo pues me tomas por el culo No monetizo Y ya está Tigo Que voy a hacer Hay gente que está apoyando Con el tema de los miembros En Youtube Y ya está Que por ejemplo Johan es Big Lonely O sea Es el El de este más alto El miembro supremo Exacto Luego hay otros tres miembros Que están pagando El ¿Cómo se llama? El mini Lonely ¿El mini Lonely? Si Está el mini Lonely El Lonely considerado Y el Big Lonely No, no Eso es el mejor nombre Que yo pude en mi vida Ya Si ¿Sabes por qué pensé En lo de Big Lonely? Por el tema de Big Smoke No sé Me vino grande gordo ¿Sabes? Dije yo Mucho dinero Esto grande gordo ¿En serio? Si Coño En esa época Jugaba San Andreas Te recuerdo Estaba fresco Ah Si Si Estaba fresco Estaba llévere Y sabes también Que pasa Que lo que me di cuenta Es que Youtube También si te ayudó Rápido Con los miembros En cambio Aquí no te quieren ayudar Parece que a Youtube Le conviene Con monetizar también Hombre ¿No ves todo lo que me están quitando Ahora que Estados Unidos También se lleva Un porcentaje más alto? Y recordemos que Casualmente Mi Miembro del canal Más ¿Cómo se dice? Más alto ¿No? Que sería Johan Que casualidad Que proviene De América Fíjate tú O sea No podría haber tenido Más suerte En el mundo O sea Increíble Parece que es de coña Literalmente Aunque bueno Ahora mismo No reside en América Espérate Espérate Ahora mismo Él no está Residiendo en América Si no reside en Bueno mentira Si reside en América Que cojones Lo que reside en Norteamérica No Cuenta lo mismo Ajá Norteamérica Si si Norteamérica Si si No 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 mentira Mentira Sudamérica Sudamérica Que me lié Ya Ah entonces Ya no contaría O si contaría En Sudamérica Yo creo que Si Si Es que Sabes que pasa Es que él Él cuando se hizo miembro Creo que estaba En Estados Unidos Y creo que tiene Su cuenta americana Y todo Yo supongo que si Puede ser No se yo Esto se supongo Entonces eso Adri Lo que te decía Que ya sabes Cuáles son los niveles Por si te quieres Unir Hombre El primer nivel vale Un euro El segundo nivel Vale cinco Y el tercero vale diez ¿Vieron? Nah No lo haga No pasa nada Tranquilo Ponme uno de cien Y lo hago Si Ya La credibilidad Acabó Cuando dijo Yero Ahí Acabó Por eso te dije No lo haga Porque sabía Por donde iban los tiros Ya Como si no te conociera Ya ¿Tú me dio una cosa? Tío Tío ¿Quién coño Es el que va delante de mí Haciendo S Porque me cago en toda su estampa Con mucho cariño Y mucho amor Pero me cago en toda su estampa Tal cual Estampa como el coleccionable del Red Dead Si Como coleccionable del Red Dead Te lo digo con todo mi amor Pero me cago en tu estampa Tal cual Calentando neumáticos en curva Me va a decir ahora ¿No? No hay moderadores El Chris es un moderador Y está aquí conmigo Es más El Adri Si yo quiero Le puedo dar Exacto Al Adri Si quiero Le puedo dar Y ya estaría Lo que pasa es que No soy Exacto Pero en verdad Ni si lo fuera A ver Si Si vas a estar De vez en cuando Yo te lo doy Pero si no vas a estar ¿Sabes? ¿Me entiendes? ¿Y puedo poner ahora el Chris? Si soy moderador ¿Sabes qué harías? Si dice cualquier gilipollez Te doy permiso para banearlo Porque se lo merece Pero creo que no se puede Entre moderadores Esa es la mala noticia No, no Entre moderadores No puede Ah, y una cosa Yo lo que te decía Desde mi punto de vista No quiero hacer eso Y lo de quien le sacaría El José Luis Y entraría en la Creo que el José Luis No está Y el Álvaro Está por ahí también El tema de Abro Ya nosotros Hablamos de eso Bueno, lo hablamos Incluso con él Así que Es lo mismo Para Twitch Que para esto No, no, no No, no Ah, vale Ah, vale Claro O sea ¿Qué diferencia le ves tú? No hay mucha más gente De un lado al otro O sea Hay menos gente Los directos Que en el Discord Liberal Sí Claro Dios mío Tiene sol Hierro con el Eclipse Hierro Dice Joder hermano Ese coche tiene que quedar Increíble Cuando lo tengan bonito Pero increíble Tiene que ser la poquina Espera unas cuantas fotos Y fotos cremitas Para taparle la matrícula Yo si quieres Que yo sé tapársela bien Si te fías Claro Y si no se la tapas tú así Se la sacas cremita Y la subimos ahí al Instagram De chill Podemos hacer una nueva Como se dice Una nueva modalidad Por así decirlo Coche de suscriptores Está Ojo eh Lo ponemos en las historias Como hemos hecho Con las fotos de ellos Pero fotos de la vida real Claro De chill Tranqui Vamos Buah que no jala Pero se queda atrás Este hombre Creo que la moto de él No corre Creo Bueno Vamos suave A ver bueno Volta mía tampoco la tengo Que mea Además la tengo en un motor De serie Y va bien Yo también La potencia De cada moto Yo que igualmente Le puse un poco más De Jija Porque tengo El R2 roto O sea Tampoco soy tonto Y lo noto O sea Igualmente se nota Que te caga Se nota Se nota Sobre todo Ginder Crew Eh por cierto En Assetto Corsa El acelerador Es tan sensible Que me lo detecta Casi el 100% Eh O sea Como si tuviera Un 95 96 Y tengo menos Ya te lo digo Hermano Si Yo creo que Tom Crack Quiere salir hoy Un poquito ¿No? De la ruta Antes de tiempo ¿Quién es el que está atras? Uy Dios mío Perdón Estaba viendo atrás ¿Quién es el que está atras mío? Ah no 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 Jan Pérez Sí Ayer vi un Skyline R34 en la autopista Y creo que el tío Y creo que el tío Iba a 200 Dice yo A ver Con un GTR R34 O con un GTR normal O con cualquier Nissan En verdad Que sea así De ese estilo 880 CX y tal Claro O sea No hay radar Y lo voy a frenar Antes de la hostia Precisamente Si puede ser O puede frenar En la hostia Pero ahí ya Hay hostia Entonces hay problema O no Porque a lo mejor Te hostias tú solo Entonces problema es para ti No creo que en una autopista Te hosties tú solo La verdad Yo que sea a lo mejor Tienes que estar Y te comes la valla Tú solo Claro Hombre a ver También puede ser Pero todo puede pasar Todo puede pasar ¿Por qué me escucho? ¿Por qué me escucho? No sé No sé Eh... ¿Hola? Chris, muteate un momento ¿O eres tú? ¿Qué pasó? ¿Eres tú? Eh... Eres tú... ¿Muévete? ¿Muévete el micro o algo? Sí A ver ahora Ahora, 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 ahora Ahí Bien, ahora Perfecto, perfecto Ahí, ahí Te pasa lo mismo que el albarito ¿Eh? ¿Sí? Sí Ay, señor Y el mío está peor todavía O sea, como yo muevo el mío Ya tenemos un problema Con todo el directo Tal cual Por eso no lo muevo O sea, probablemente Los voy a mover Para que lo escuchen Los que estén por aquí Para que vean Pero mira Cuando termine el directo Para los que estén por aquí todavía Los voy a mover Para que vean que es verdad Que no fue solo un aquel directo Que me está pasando de verdad Y que cada vez va peor, por cierto Es lo que tiene la data Sí Claro 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 Uh, que curvita Me gustó, la verdad Y voy en primera persona todo el rato Porque me gusta más todavía Bueno, y porque en tercera no se gira ¿Qué quieres que te diga? En tercera iría como Tom Ahora mismo Tal cual Hostia La foto, eh Aviso, aviso si vas a sacar No, no, yo no Pero fueron a sacar Aviso Ah, vale, vale Uy, el camaro ¿Qué camaro? ¿Matado? ¿Pasó un camaro? Ah, pues no lo vi, no lo vi No lo vi, no lo vi Yo, Adri ¿Viene? ¿Me puedes leer un par de comentarios? Por lo menos ese, el gigante Por favor Es que me voy a pegar de hostias O sea, dime, a ver Ah, vale Desde el verde Debajo de Álvaro Si no me equivoco Vale Por cierto, bienvenido directo, mariquita Que nada te lo dije antes Estás aquí haciendo ¿Cómo se dice? El modding ninja Sí, la verdad ¿Sabes que sería gracioso, hielo? ¿Qué? Que no me salieran los comentarios Chío, en serio, tío ¿Qué putada? ¿Eso fue que no estaba adentro? No, no, no Es eso, es eso O sea, pero Fue porque, uff O sea, que no era así grandote Ayer, un momento Ayer me acuerdo que salió en la calle Y vi una moto frenada en el semáforo Y cuando aceleró Hizo wii Hizo wii Y acelerando al máximo Y el sonido de la moto Ni te cuento Un ruidazo hizo ¿Cómo hizo, Adri? Wii Ok, crema Wii ¿Te da como es? ¿Cómo es? Sí No, y aquí la gente en Alemania Tienen el escape libre O sea, tú que vives en Alemania Me perdí Estrujen, bajen Pon el otro debajo O sea, que cabrones Me mato Hola En Alemania Hola Hola En Alemania Tienen el escape libre Yere ¿Será porque es legal? Pero me parece raro Está Dios lindo Por el tema de la contaminación Si no me equivoco Aquí la gente en Alemania Tienen el escape libre Si yo lo dijiste Tú Estrujen, bajen Ok Willy Buenísimo Willy 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 El mejor comentario de la vida No gamer Willy Vale Gigante Lo quiero dejar estancellero Uff En verdad Yo creo que es la mejor opción Para un coche japonés Que darle el estance sería matarlo Porque el JDM Lo mejor sería ya muy bestia O sea O mucho dinero Pero eso obviamente Puede ser un plan que te puede Vamos a decir Que si tú te llamas el estance Ahora ya de por sí No te va a ser muy difícil Ser los JDM Porque al fin y al cabo Casi todo va a ser Importado de Japón Teniendo en cuenta Que el coche japonés Pero supongo que no lo dejarás tan bestia Como los JDM A no ser que lo vea Como los suscriptores Con los canals por todos lados Con el alerón gigante Así en plan percha Y tal Ahí ya Mi perra está durmiendo Y está soñando ¿Cómo se llama? Está haciendo ruido raro ¿Ve? Suele pasar Suele pasar ¿Cómo es esto? Los faldones también Así anchísimos Como yo lo tenía una vez No me acuerdo cuál Los faldones anchos Faldones Los faldones son En los laterales del coche Y allá por eso Hay unos Largo Hacia abajo ¿Te refieres? Sí Sí A ver A un eclipse Uno de estos Un poco anchos Como dices tú Largo En concreto Yo creo que le vendrían bien ¿Por qué no? No los mojotan bestias Pero sí Bastante más largos Que los originales Dos centímetros Tres Más abajo No sé No sé Pero hay gente Que exagera también Con eso Ya ya Pero a ver Yo hablo de por ejemplo Body kits A los rocket bunny Por ejemplo ¿Me entiendes? Ya Que son bastantes Así como Yo los veo como lujosos En verdad ¿Sabes? Los veo como Con clase Con estilo Afro Lo siento Pero esta mierda Nos frena No sé qué le pasa Tío Frenase dos horas Y seguía caminando Tío Ahora entiendo Por qué a él Se le fue antes Normal Si es que no frena Tal cual ¿Y Chris Pérez? Se habrá quedado Tras para la foto Supongo Pero a ver Si nos marca Puede venir a fondo Debe estar Debe estar por ahí Pues eso nomás Ya estoy diciendo Una foto Vale Derecho Debe estar por ahí Debe estar por ahí Debe estar por ahí Ah si vale Y por cierto Si Si me lo permites Podemos traer aquí Cinco segundos a la vez Si hombre En el burger thing O que ¿Por qué? ¿Vale? ¿Por qué? No. Ah si ¿Por qué? No. Ni. Ok. Ok. No. Ni. 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 Hey. y ahora se queda la mujer a atascar la acera me cago en la hostia, mejor no miramos a la gente mejor no miramos a la gente porque si no a ver Jero, no es que estuviera atascada, es que quería ir por la calle en ese momento Jero, es tan silenito para que nada aunque yo también te digo que yo soy como tú, en plan me gustaría primero tunear a lo mejor lo que es el exterior del coche y luego meterle Gilla por dentro aunque en verdad no sé si es así pero vamos que el caso yo soy de meterle primero el exterior y luego el interior pero yo creo que un eclipse si lo quieres llevar una quedada tiene que estar muy bonito o muy de serie el motor por lo menos que no tenga nada diferente que sea todo original o que todo sea cambiado salir del lata en descripción gráfica se ve el hombre atacado no lo vale y eso que duro tío grande luca primera vez que conduzco una moto, como me esta yendo? Tomas, hace falta que te lo diga? de verdad? si yo no voy a contestar, yo paso mal, mal, ah, crédito ya, ya, ya el Jero se estresa señor no, no me estreso pero me hace gracia entonces me callo Gilla y ya está ¿Por qué mis personas están moviendo las pies así en plan de ah, ah, si no estoy cambiando? de ahora no sé nada, que esto es un life hack para ti, vale cuando el Jero este enfadado seguramente dirás vale para que lo sepáis no, en directo no así que lo admite no, la verdad es que no, por lo general no suelo decir eso cuando estoy enfadado Pero son traves tuyos Se pica el talon Puede ser El Kree se ha enfadado Yo me he enfadado Si lo pusiste tu Por eso, si, si, si Son los semolles que pones Oye, que guapo este sitio, no? Mira atrás, a ver que es lo que te parece mas bonito de aquí, dime, dime Mi moto, tu Si, no le quedaba nada que le dijera eso Ya, ya Mi moto, dime, dime Mi moto Nada, a ver, me gusta el tema de que Ahí haya una playa y aquí las casas sean tan cremas, no se Osea, este si no me equivoco es la zona de San Andreas, no? Donde están las curvas aquellas del Karegi Que es Manhattan, puede ser? Algo así Acerca de ahí Si, 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 si Así mismo Y donde está también, por ejemplo, estos desniveles en las calles Si puedes encontrar las curvas del San Andreas, ya, de loco este corona Le abro yo Tiene que salir en el mapa Tiene que salir Tal cual Son muchas curvas Ten en cuenta que es una urbanización metida dentro de la nada, osea Te mande la foto de Blade por si fuera la miniatura Ok, a ver si me gusta mucho la foto Por mi si Sabrías que no habría Sabes que no habría Sabes que no hay problema Aunque por lo general solo coges las mías Porque me gusta sacar las fotos y suelo sacar las decentes, en mi opinión Osea que le dijiste que la otra persona no saca la gente No No Estoy considerando que como la mía ya es suficiente Pues tampoco me hace falta un locurón de fotos que diga yo Wow Claro, claro ¿Me entiendes? Si Y como ya directamente la tengo yo Y la puedo pasar ya directamente con la misma Pues tampoco, sabes, es más rápido Más pum pum Y ya está Aunque ahora mismo que la tengo la voy a mirar ya Vamos a ver Andiamo Andiamo A vedere Yo estoy buscando a la final y abrir mi mapa este Bueno el mediano No, no No me apareció Puede ser Puede ser que lo coja eh Me gusta la foto Si me gusta, me gusta eh ¿Siguieron recto? Vale, vale Si, si, si Todo recto Todo recto Salieron entonces Pero nosotros ponemos el boxill para que no Si, si Ya salió Si De la chile Ahí ya no meten el subele Ojo eh Nooo Tendría que hacerlo para los sonidos Para que no se sate Nada, ya está Ya está Ya está Ya está Ya está, ya está Hola Ven, 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 ven Ven acá hierro que me pases café Ven acá, ven acá, ven acá Ven acá Pero no te frenes marigona Yo me pongo tortura 80, 80 Ven, ven 90, 90 Dale, 90 Espera, espera eh No es un momento que me estoy peleando con una mosca Yo me estoy peleando con el Chris para darle un café Ahí No, pero ¿Dónde vas? Dale suave Estoy aquí Creo que es el Laja El que te muevas tan rápido Para adelante Si, ahí, ahí dice Mira donde está Ahí, ahí dice Pasa, pasa, adelante ¿Dónde está? Ahí, ahí Dos kilómetros más atrás Dime Tiene que ser un leque y leque Si, si, claro, hombre Tiene un calambre en la rodilla Por lo menos, tío No para Pero lo sigue haciendo Que es lo peor Estoy peleando con una mosca Es mejor cuando lo leí yo, eh 80, 80 Pum Simona 130 Real, eh Hombre No, yo Hombre Tienes que correr aquí Es que cuando me dice punto 80 No me inspira confianza O sea Pienso en ir un poco más Porque sé que cuando acelera le da fondo al joystick O sea, lo parte Entonces, claro Se nos pasa todo Casi tiro la tele Mano, un poco de flis Un poco de flus Y adiós la mosca Ojo, ojo Los globos en el aire Ojo Los globitos en el aire Los globos Los globos, ya, ya, ya Eso te voy a decir Me quemé bien Qué guapo, ¿no? Seguro que se me ha todo bubeado ahora, ¿verdad? Te ve así en el caballito de este pueblo No, se ve Y te vi, te vi No, no, a mí no se me ve bubeado A los demás, sí, mira, mira, mira El ejemplo, míralo Ahí tienes el ejemplo, Adri Ah, sí, sí, sí Eso es lo que se ve No, no, ahí sí, sí, no Míralo Tú mira Y allá, lo estoy viendo, lo estoy viendo No para Mira, 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 mira No se endereza su moto Y ahora va así, todo el rato Con la cabeza en el suelo Sí, 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 está guapo el juego Sí, ¿a que sí? Juegazo El realismo es lo que más llama la tradición de este juego No hay más que ver la moto que llevo delante Mira, 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 mira Increíble Afro Intenta hacer el caballito otra vez O intenta reiniciar A ver si te quita Dale, dale, ahí, ahí Ahí lo puede, ahí lo puede En una red Se le ve fresco al pan No sé qué me ha dado, tío, con la canción de Vuelve No sé qué me ha dado con la canción de Vuelve Por navidad Y te juro que estoy a punto de sudar Ahora mismo, con el calor que hace Imagínate Ah, sí, la verdad Es que ha sido un poquito de calor Pero... Pero eso, tío No sé Estoy bugeado con esa canción Hasta que escuches otra Es probable Acámente desaparecen todos los coches Más realismo Sí, a mí también A mí también A mí también Ah, en la serie Si le podemos pisar un poco más Dale, dale Mándale Mándale, mándale, mándale Mándale Piso, piso, piso Pisa de puta, ganchero Pisa de Espérate que la mía ya llega a 170 Ya no trepa Ya no trepa? No trepa árboles Ya no No, no de velocidad, me refiero ¿En serio no corre más de 170? 188 voy ahorita Pero ya de ella no sube De ella ni sube La mía tampoco, ¿crees? La polla Esto no es normal Corre mucho Pero mucho Ya, ya lo sé La hostia Sabes también que puede ser No, no, no Joder Y era un cepo, tío Porque la tengo al mejor de serie Pero bro Que era un cepo de serie Dios El personaje estira la pierna a veces Porque la supermota tiene dos tipos de posiciones Al tomar una curva Sacando rodilla O de pie Pero a ver Pero que lo hace estando recto O sea Dejó de girar Se pone de pie y mueve la pata ¿Qué le pasa, bambi? ¿O qué? Es que... Es que le duele la rodilla No, es que le duele la barriga Vale, derecha Derecha, derecha, señores Derecha Se te escuchó un flash, Adri ¿Qué? Pues repítelo ¿Qué pasó? Nada, que le dolía la tripa Que tenía tirarse un T.V. Entonces, por la molestia Pues... Mueve la pierna Para que le salga el aire Claro A todos nos ha pasado alguna vez En clase Sabes Abajo En clase la verdad es que no me pasó Creo que casi nunca Por no decir nunca Pero bueno Que no se escuche, que no se escuche, que no se escuche Y apretas la pierna ¿Qué hace? Cabrón No ¿Qué? ¿Qué? ¿Ves? No, no, no No, no Nos ha pasado todo lo que también nos mete Por la cara Por la cara ¿Cómo es? Pura de coña ¿Un pique? No, no, no Cuando hay una recta si quieres corremos Pero pique no Que nos matamos Ya sabes como ha quedado Todo el atroz Uno vive de pique en pique Claro ¿Por qué es un pique? Let's go Bueno habló de pique Que jugamos el otro día al rock Y te fuiste nada más a empezar Si Pero yo lo llevo con un orgullo Si Derecha señores Aflojen Dios que tentación ir por la tierra Si verdad Si Hazlo hazlo Cris No que no O Mira las ruedas que llevamos Y por eso Ladri no entra la ruta Arre Arre A ver. Hielo A ver otra vez Quiero que me hagas esos rebases Dice Hay que acomodar la serpiente Indomable Pone Luke Ya, ya, afloja, afloja, ponte en el carril izquierdo, a la izquierda, eso ahí, quédate ahí porque ahí toca girar Afloja, llero, afloja, por ahí, por ahí, por ahí, izquierda, izquierda, izquierda Ya, ya, calma, a izquierda, parece que hay un parking, con calma, ¿no? Izquierda, sí, sí, ahí, izquierda Eso Quiero, quiero que sea, ¿quieres que sea tu radio? Mi radio, no, no, que bueno, copy El otro día, el otro día, el otro día, estaba jugando al rock, y tenía la música puesta, pero no me pusieron copyright en YouTube Parece que esa música, o no tiene copy, o no se escuchó del todo, porque estábamos hablando y tal Que yo sea tu radio, ya, sabes que yo canto bien, yo he ido a la voz Kits y tal Vale, venga, canta, haz de radio, venga, a ver que me encanta Calma, yo creo que ya se enseña, vivo un bonger Mañana copyright en el video de YouTube, ¿vale? Dí locos Dí locos Pero bien, mira, la gente está de suerte porque tuvieron un concierto y yo sé que hoy no había ni miembros Hombre, es que los miembros son en YouTube, no en Twitch, pero bueno Pero también cuentan Pero que no tiene nada que ver Mira un oso, para despellejarlo, Adri Ah no, para tomarle una muestra, que ahora somos naturalistas En realidad, joder, hermano, los frenos, por favor Me acaban de llevar por delante, tío Sorry Déjense distancia Mira lo que es la calidad musical Sí, sí, eh Tuve que cantar la canción con más cultura y arte de la historia A ver, yo no he dicho que venga aquí a dar una clase Yo he dicho que iba a cantar No, a dar una clase Educación cultural y artística ¿Artística? ¿Dónde? ¿Qué dibujas, Karo? Ah, artística cultural Ah, ah ¿Qué? Ah No, que no se me escuchó ayer, que hablaron los dos a la vez Ya, 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 pero era broma, da igual Alguien que nos confirme cuánto llevamos directitos, señores Si está alguno por el PC ahí presente Aproximadamente 48 horas Y 27 minutos Nada, ¿tú cuánto crees ayer? 49, me lo puso al barito Si, por ahí más o menos No, por ahí más o menos no Me dice que lleva 49 porque él en el PC puede ver cuánto tiempo llevamos exactamente ¿Y por qué empecé así en móvil no, tío? Me raya eso, ¿no? El móvil es una mierda Y el PC está crema Ya está Es más Yo no podría compartir los directos desde el móvil Si no fuese porque cogí la página de la Play Y la pasé al móvil Tal cual La copié y la pegué en el móvil Porque si no la encuentras No funciona No sirve No aparece En el móvil Tal cual Es una cosa muy extraña Coño, mira los apartamentos Los típicos de aquí del sur Muy básicos, muy simples Está aquí a la derecha Apartado de todo Dices tú vale Las dunas de Maspalomas Si, más o menos Ni Shakespeare A ver, Shakespeare Shakespeare Y bueno, para mí Messi Pero qué cojones ¿De qué tiene que ver ahora Messi con Shakespeare? O sea, me perdí Hemos dicho muchas cosas Seguro que hemos dicho muchas cosas Y que han respondido algo que no me he enterado Mira, aquí podría ser La verificación de un rally Perfectamente De chill Podría Pero no Si, tiazo Esa tienda pone Fruit Ya estamos como GTA ya Joder tío Joystick No puedo mantener una posición Entre Esto y esto No puedo Ni de coña Nada Paso Uy Cuenta carretera libre Veo yo ahí Como no le pisa este piso Ya, ya, ya Nada, ya le pisamos Le pisamos Es que sabes por qué no iba despacio Porque antes veía auto Y desaparecieron Como entiendo Vale Te escuché como con la Tiene un poquito Los típicos apartamentos Te meten un navajazo en el hígado Pues más o menos Más o menos Pero por ejemplo A mí, a mí sí me gusta El día de este tráfico Pero hay veces que no aparece Todo empezó mal Hasta que dijo Que Shakespeare cantaba Ahora lo entendí Porque ahorita es lo de Shakespeare Vale, vale, vale Ok Ok Todo el mundo sabe Que Shakespeare Era un autor bastante famoso De la época Claro Escribió su propia biografía Fue ayudante en la Wikipedia Hizo una telenovela y todo Sí, sí Inventó la dinamita No lo sabías Igual Sí, sí, sí Inventó montar a caballo Y todo Y creó el Red Dead También, ¿sabes? No, hombre Ya está Ya, se acabó la gracia Le dio la idea a Rockstar No sé No va a ser Rockstar común Dios mío Cuánto tráfico Creó las cuatro estaciones Los signos del Zodiaco Los días de la semana Los meses de la semana No, te imaginas Todo pesado Así hasta mañana Shakespeare lo hizo todo Dejadido Sí, es que hay tantas cosas Que podremos decir Y solo pase la puta broma De mierda Sí, pero lo divertido que fue No cabe duda Dijo que era streamer ahora También fue streamer Pero eso ya fue más adelante Ah, no, espérate Digo que era streamer What? Creo, el hombre Espérate Ya me estoy liando ya Con tantos comentarios Ya no sé a qué se están refiriendo Ayúdame a leer a Adri No, no Pero igualmente No lo pillo No, no Pero si no es que tal Es que no lo entiendo Sí, sí Tal cual Como van separando los comentarios O no me lo explican del todo Y estoy aquí a mi bola Con el tema de la rutina y tal Pues me pierdo Encima luego Me ponen Ahora mina Criptomonedas O cosas así Y pues ya me pierdo del todo ¿Sabes? Me entra la risa Y se me va Creo el hombre Creo Ah Eso era lo que dijo Que no entendí Hostia Cuidado Que le va al hombre E hizo a la mujer Claro Porque todos sabemos Que la mujer proviene De una costilla No un hombre No sé Claro Bueno, según la biblia Claro Claro Ya depende De cada cultura Pero Supongamos Supongamos que Supongamos que Supongamos que el canal Es vikingo Y que no suda la polla Que sí A nadie le interesa Sí, la verdad Es la de Adri Este quedó sin palabras Charly D'Amelio No sé quién es Pero me suena A mi mono medio Este de Marco De esa Mi mono medio El de Marco era, ¿no? Mucho gracia Pero era el de Marco Sí, sí, sí Ok, es que nunca me gustaron Esos dibujos Esos dibujos Sí, es que tuve que hacer Un poco el quiebro Ahí Lo vi, lo vi No frene No frene, llero Acelera Sí Me pego a la hostia Más fuerte Bueno ¿Te ha ido a morirse? Sí En el de que uno muere Porque nunca te quedas de la moto Es difícil Pero es muy difícil A no ser que hagas un caballito Y no te ¿Sabes? No bajes la rueda de adelante O sea O sea A no ser que te caigas al agua Con autos Y motos Toma, bug Otro buggeado ¿Bug? En inglés ¿No es como Bicho? Es carabajo, ¿no? ¿Bajo? ¿Eso es carabajo? Sí Sí, ¿no? Sí Pero es lo mismo Que te estaba diciendo yo hoy Que hay muchas palabras En todos los idiomas Que significan Ollenta millones de cosas En vez de cambiar La puta palabra ¿Me entiendes? Ya, pero es que después ¿Cómo llamas bicho en inglés? O sea, no puedo decir Pero que no es bicho Que es carabajo ¿No? O era bicho No sé, no sé Puede ser Es carabajo Es carabajo Es carabajo Es carabajo Oye, lleno entonces El nombre del auto Del vidrio ¿A qué se debe? Pero vidrio También no es carabajo Sí Por eso Ya me confundí Por eso pregunto Es como quien dice Taxi o cab Cab es en América Y taxi es en todos lados O sea Vamos a decir En inglés Yo no digo cab Vamos a decir Inglaterra ¿Vale? Para que el Adri no ponga perros Ninguno de ¿Sabes? Creo porque en Noruega Se dice cab ¿No? No No sé ni como se dice Pero sé que no Créeme Se dice Anderbrivel Anderbrivel Sí, Anderbrivel Sí, sí Ya está Como curiosidad Para los que le gustan Las curiosidades Bjorn De vikingo Significa oso En noruego Y lo sé porque Lo estuve estudiando Durante cierto tiempo Vítel es mariquita Ah, pues mira Volván es mariquita Me parece correcto Hombre A ver Si te pones a pensar Pero para, para, para Si te pones a pensar Si te pones a pensar Está bien Porque las mariquitas Tienen el mismo tipo de alas Que los escarabajos ¿Me entiendes? O sea Son como el compartimento Ese que se abre Así como la mitad Y el capó Y el maletero Parecen como esas alas Tío Me llamo Lucas Por cierto Oye Pues tenemos muchos Lucas Fuera de coña Bienvenido Por cierto Si eres nuevo Al canal Al directito Y a lo que sea He vivido Toda mi vida El compañero Lugainer Dime Dime ¿A quién? Amigo No lo escuche Al cre Ah no Que te decía Pero no hay muchos Solo hay dos Solo hay dos Como que Si hay otro más Que se pasa de vez en cuando Y el Y el compañero Lugainer Que si, si Pero que hay otro Que se pasa de vez en cuando ¿Cuál? Joder No me acuerdo Tío Pero no era No era el que tenía La idea Como Lugainer 116 O 106 O algo así Lucas F Lucas F Y Lugainer Que no, que no Que digo que hay otro Que se pasa de vez en cuando Que se llama igual Si no me equivoco Pero con números No Suficiente fumada Por hoy No seré Lugainer Fumada de que No fumamos nada Somos sano Si, si, si Estoy desde noviembre Del 2019 Ah, pues mira Si lleva tiempo En el canal Si, si No lo sé No se hace cuento Exactamente Llevo un twitch Yo creo que es menos de un año Si, si Menos de un año Si seguro A ver Llevo No, menos de un año A ver Menos de medio año No me acuerdo No me acuerdo Mira, vamos a hacer una cosa En lo que voy conduciendo Me voy a ir a YouTube Menos de medio año Aflojen un poco Que voy a estar frutube Aflojamos, aflojamos 100 señores 100 Porque aquí Antes me ponían Que los directos eran emitidos Pero al resubirlos Ya no están emitidos Hace tres meses Estoy grabando un twitch Exactamente Más o menos Más o menos Dependiendo de Menos de medio año Te dije yo Y tu dijiste Menos de un año Así que A ver Quien se acerca más Tolai Yo Que eres un tolai Tolai Es que Por la cara Me lo dice a mi Fue el que puso Una cifra to lejana ¿Sabes? Si, si, si Es que Espérate Porque me estoy rezagando En twitch ¿Están aquí todos? No, yo no Ya estoy llegando En twitch Si llevo Unos tres meses Pero en youtube Si llevo bastante O sea Y de seguido Si en twitch Si Y de seguido Yo diría que en youtube Llevaré dos años Tres Ya está Eso Dos o tres años Más o menos Empezaste a grabar en twitch Más o menos Cuando empezamos Cuando volvimos a hablar otra vez Más o menos Si Por ahí Más o menos Un mes antes Como mucho Te reventó Diría yo Bueno Bueno no mentira Dos Porque cuantos días Llevamos en red Dea ¿Sabes? Eso es importante Si pero llevamos Veintipico días Si empecé hace tres meses Veintipico días Fuese más o menos Lo que empezamos a jugar Nosotros Un par de días antes Si no me equivoco Por eso Un mes ya Varemos jugando Más o menos Seguido Si Dos meses Nice Desde que te fuiste a twitch Estoy en twitch Dices Hostia pues No me suena Por eso dije que si era No hubo una idea Tío Y lo que dices En 2019 el clip no nacía Si si No habías nacido No estabas en la mente De tu padre No 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 Por si Por algo yo soy el bebé Entonces yo recién nací En el 2020 Señores Tengo un añito Nada más Si imagina Dice En youtube estoy Desde que hiciste La primera ruta Con moto Poco se habla De que hay Tres o cuatro videos En youtube Que han pegado Bastante fuerte Las cosas como son O sea Creo que Dos de ellos Ya tienen Más de 30 mil visitas Y otro Dos creo que van Por las 15 20 más o menos Mil Obviamente ¿Sabes cuál era Yero? ¿Y sabes que lo mejor De todo? ¿Sabes que lo mejor De todo? ¿Sabes que lo mejor De todo? Pero férate ¿Sabes que lo mejor De todo? Que es un dato Muy importante Por si alguien Se cree que Que tal Porque es una A ver Es un buen dato No No se cobra una Mierda De esos videos O sea Cobras prácticamente Lo mismo Literal O sea Me parece Un poco Guarrada Muy fuerte No a ver Pero escucha Eso yo creo que Tiene su lógica Si terminas pensando Porque tú O sea Si tú cobras cada mes No Supongo en el caso O sea Si en un mes Te hace 100 visitas Y al mes siguiente Ese video tiene 3000 visitas Tú cobrarás 2900 visitas El mes que viene Vale Pero es a lo que yo voy O sea Un video Lo que no entiendo Es como un video De Que o sea Literalmente genera Ahora mismo No tantas Pero antes generaba Unas 150 160 visitas al día Vale Por lo menos uno de ellos Y es el que se está manteniendo Por eso hablo de él Entonces Si es un video Que hace tantas visitas Con diferencia De cualquiera de mis videos ¿Por qué la diferencia monetaria No es tan grande? O sea Depende del sistema Porque yo tuve que una mierda Pero por ejemplo Es medio raro Si, si Pero por ejemplo Es medio raro Porque Yo me acuerdo Una vez Hace tiempo Tú me decías Que por tantas visitas Ganabas tanto dinero X dinero Yo nunca te pude decir Que tantas visitas Daban tanto dinero Por lo menos Con un número exacto Porque yo no sé Cuántas visitas Hace falta Para generar tanto dinero Eso solo lo saben ellos Que yo sepa A no ser que sea Yo que economista Y a lo mejor Le saque el cálculo Economista No No, no, no No, no O sea Me dice un valor Pero por tantas visitas X dinero Lo que sea No Pero No sé Depende del sistema Que tenga Yo aquí Todos somos Todos somos sanos Hasta que apareció El tomillo ¿Eh? Hijo de puta El tomillo Del red Y las pilas A ver Las pilas Ya Son cosas de ustedes Y las patas Y la Eso es del doctor Eso es una cosa rara Dime Yo creo que a todos Me gusta Chupar un poquito De pila No sé yo No A ver Un poquito De pila ¿Sabes? Amaro No Sobre todo Por el lado negativo El positivo Se descarga Muy rápido Jaja Mira como corre Gracias Se adelanta Por la izquierda Jajaja Yero Tú tenías que decirme Si no vas a correr Hasta la derecha Pero se adelanta Por la izquierda Por eso Dios Vea es que si adelantas Por la derecha No queda tan bien Queda solo bien Si parece que vas adelantando Los Banan Furious ¿Sabes? Ya, ya Nada Pero la mía Ya no da La mía Por lo mejor Te llevo así 189 190 Ya no da Yo creo que con este Pique Podemos ir terminando Ya no No jugaría un piquito Es un piquito Esto ya Mira Vamos clavados O sea Clavadísimos Tal cual Ya, ya Más adelante Si quieres No siempre hay alguna gasolinera Alguna parada Alguna caballa Lo que sea Lo que sea Y pueden estar Afro Cuando veas cabaña Que está delante Para No me está Bañita De chile 300 ¿Eh? Clavado Y no sube Vale 301 Llegó Pero vamos Que no 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 sube 300 ¿Eh? Y 170 La del Chris ¿Sabes? La mía No, no, si La mía 190 Ya no sube La pobre Tú reventa la moto Me quede al último Me quede al último Dice Estaba en videollamada del cole Y una Listo por favor Estaba en videollamada del cole Y una loca de la nada Me escribe Preguntándome Que me prepare Para desayunar Y yo me quede Como ¿Qué? ¿Te pregunto Que te prepararas Para desayunar? ¿Cómo se pregunta eso? Plan Me escribe ¿Qué hora es? ¿Primero? ¿Qué hora es? ¿En tu...? ¿Primero que hora es? ¿Sabes si estás despierto, no? Claro Porque ¿Qué hora es? Chris Eh... Me encanta La cantidad de cabañas Que veo, eh Sigue, sigue Ayer, Ayer, Ayer Wow ¿Pero dónde pararon? Ah, vale, vale ¿Qué es? ¿Dónde paramos? Tú avanza, Ayer Tú avanza No, no Tú avanza Tú avanza Pero si te gustan En las cabañas, Ayer Mientras no estés tú en ella Me gustan todas Arre Me dijo ¿Qué te preparaste para desayunar? Por la cara Última, me testigo Los gallos Que no sé Vamos Los que no encontré En el RAD Los estoy encontrando En mi garganta Ya te lo digo yo Claro, pero es que Si tú dices eso La gente no entiende Las misiones diarias Los que están en Discord Saben Sobre todo Afros Claro, el tema fue Señores Que lo voy a explicar aquí Para que todo el mundo sepa Que en el RAD Hay una misión diaria Que era matar Cayo, vale Y si quieren saber más Se meten en el Discord No te imaginas Venga, sigue No, no Que después no lo usen Déjalo, déjalo así Déjalo así No, que después no lo usen Y lo hay que echarlo Dime Había un punto de spawn Donde supuestamente Aparecían gallos Vale Y el Jero y yo Fuimos como unas 7 veces A mirar a ver si había gallos Plan Yendo Y O sea Yendo Al punto Y yéndonos a otro lado Para que volvieran a spawnear Vale Y bueno Pues al final Pues bueno Si quieren saber más Pues métanse al Discord ¡Garré! Que los únicos gallos Que he encontrado Son los de mi garganta Básicamente Ese es el resumen Exacto Mira pa' donde Ah vale Menos más que pararon aquí Porque si no Uy ¿Ves? Desde donde frené Desde donde estaba frenando Quien estaba viendo el directo Lo está viendo O sea Desde donde frené Desde mi casa Tú no lo entiendes Jero Lo que pasa es que la lluvia Mojó la Y el alfano Claro Es que es realista el juego Te lo estoy diciendo Sí, sí Mira, mira Todo lo realista acá Mira, mira Siendo el caballito Chilo Sí El caballito quieto Sin moverse Es que claro Porque empujó mucho Para arriba A ver Que si fuera una moto De cross Todavía ¿Sabes? Pero cabrón ¿Queréis? ¿Nos encuentras una casita O algo? Estoy llegué Está muy lejos ¿O qué? No hay civilización Aquí no hay nada No hay nada Espérate Espérate Deja que me ir el mapa Que me equivoqué Como que no hay nada Así que estamos en medio De la puta Nada ¡Abre mapa! ¡Abre mapa! ¡Hostia! Increíble, bro ¡Hostia! ¡Hostia! No, pero tú también Yo te voy a buscar Y si tienes algo Avísame A ver Hay un Demolition Derby Aquí abajo A la izquierda Bueno, sí A la izquierda abajo Hay un Demolition Derby Ahí podríamos parar Aunque sea un sitio extraño No, si no Demasiado bien Si no Si no Vete a Salt Lake City Que está aquí al lado ¡Qué grande! Salt Lake City Ah, vale, vale Ok, ok Vamos allá, ¿no? Vamos, vamos Pero Vamos Vamos No muy rápido Tampoco No hace falta A 300 como antes Pero si vamos ¿Sabes? A 170 está bien Que es lo que llega De tu moto No hace falta Que vayamos Todo el rato a fondo Porque vamos a tener Que frenar las curvas Así que Cuando quieran Vale, vale Vamos ¿No sabes cómo me costó Explicarle al Afro Cómo instalar el Forza Casi lo mato Pues eso es Lo que le pasará Al Alvaretto Cuando yo tenga PC Le darán ganas De estrangularme muy fuerte Porque no me voy a enterar De nada Exacto Pero de nada Nada O sea Joder la moto Se desbloqueó la mente Dice Venga Hierro Aquí no me alcanza Hierro Hierro Descomprimiste y eliminaste El Hierro El 18 veces Yo A veces no piensas que No me alcanza A veces no piensas Hadri Y tú Que acabas de venir Como de fuera ¿No? Del canal y tal Que muchas veces El chat se saca Toda la pinga Literalmente Sí es gracioso O sea Muchas veces El chat es más entretenido Que la mierda Que estamos haciendo ¿Sabes? Literal O sea Literalmente Cuando tenga PC Probablemente Mientras haga directo Alguna cosa Habrá un momento De jazz shading Muy probablemente ¿Jazz shading? Sí A ver Lo hacemos aquí De vez en cuando Muy de vez en cuando Para que ellos hablen Aunque sea 5 o 10 minutos Me acaban de desaparecer ¿Puede ser? ¿Alguno? ¿O todo? No Te veo Te veo Creo que me desapareció algo Puede que sea No, no Era un coche Nada Olvídalo Cosas mías Encima se me bloqueó La mente Como dice el Luca Al F4 Vale Que sí Que lo hacemos aquí También y tal De vez en cuando Pero no es lo mismo Obviamente O sea Empecé Yo pienso Que a lo mejor Los directos Incluso pueden ser Un poquito más fluiditos Durante más tiempo O más pronto Sobre todo No a lo mejor Demasiado pronto Tampoco Si no se puede Claro Pero Vamos Y sobre todo Deja de grabar En 720p Es lo que más deseo En el mundo Estaría un guapo Porque aunque esté 60 frames por segundo Se sigue viendo Baja calidad Pero No hay ningún perro O sea Es una mierda Si La verdad es que si Estaba intentando Darle vueltas a la mente Claro Pero no hay Ningún ¿Sabes? Lado bueno A eso Me quedé bugeado Me quedé bugeado Me quedé bugeado ¿De dónde? Lo siento No puede salvar No es que no había salvación O sea Eso ya se sabía Bienvenido Miguel Directito Dime Coño ¿Y esto? ¿Quieres parar aquí A la izquierda? Si, si Da la vuelta Da la vuelta Da la vuelta En el hotel No Vamos a dormir Al hotel ¿Qué tiene? Contraemos caballitas Señores Me encanta Cuando se levanta la moto Por acelerar Si muy feo No parecieron ¿Vas a aparcar con las bicis? No me jodas No, no, no Vamos acá atrás Voy a tirar para atrás Aquí Porque yo lo valgo Me han metido iguales Con la misma camisa Son casi iguales Pero el pantalón va diferente Me encanta Me encanta como se buguea la peña Te lo juro Que si fuera por mi Quitaría los NPC Del de crew Porque todos van mal Ninguno se nada bien Si hacemos esa la vida real Me vamos a un bicho A ver Yo no iría a 300 con una moto ¿Sabes? Ya es difícil ir con un coche Y ir en un sitio seguro Imagínate que sea seguro Con una moto ¿Sabes? Que una moto Y más que todo Con este tipo de motos A ver Pero este tipo de motos van bien O sea Son motos de carretera Agarran bien Tienen unos máticos lisos Que son por faltos Está bien A ver Tiene su vestidura igualmente Pero vamos Que son lisos Y pues nada ¿Sabes que hay otro? Un saludito a Lucas Que se vaya Y señores Nosotros también Por aquí Despedimos el directo de hoy Muchísimas gracias Como siempre Por pasarse a todos Muchísimas gracias también A Chris y a Ladri Por acompañarme señores Gracias a ti Por invitarme Mentira De nadie te ha invitado ¡Arre! ¡Arre! Nada Así lo invité yo Las cosas como son Y pues señores Nos vemos En el siguiente Directito Adiós ¡Chao! ¡Chao!